Bienvenidos a todos, me encanta tenerlos aquí y pues les quiero platicar que en realidad yo no soy una experta en el tema de otras dimensiones y otras energías. La verdad lo que yo les preparé hoy es en base a experiencias personales y lo hice porque lo que yo he llevado a cabo me ha ayudado bastante y si yo le puedo ayudar a las personas a que también se deshagan de esas energías indeseadas o que se deshagan de esos temas que te absorben energéticamente y la verdad es que vives intranquilo, pues espero poderles ayudar y que ustedes puedan compartirlo. Si tienen hijos que tienen pesadillas, si tienen ustedes son los que tengan esos como malos sueños o no saben cómo dejar de cerrar los ojos y sentir cosas, la verdad es que es una maravilla poder estar en paz. Entonces, pues vamos a comenzar. Como siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes, me enorgullezco mucho de todos y de que siempre estamos al pie del cañón tratando de encontrarle más opciones a nuestros aceites esenciales. Y pues hoy vamos a hablar de los terrores nocturnos y de los miedos irracionales. Y pues a los que nos pasa o a los que sabemos o a los terapeutas, etcétera, pues esta imagen se me hizo muy ad hoc porque así está uno, de que no te quieres ni ir a dormir porque tienes miedo de soñar feo otra vez. Esta charla la voy a hacer un poco más dinámica, las diapositivas las voy a ir pasando, pero también las voy a ir quitando para que ustedes me platiquen como qué experiencias han tenido y ver de qué forma a lo mejor podemos irlas filtrando para que podamos como irnos deshaciendo o viendo la forma en la que podemos deshacernos de esas malas vibras. Y bueno, preparé una mini presentación para saber quién que esté aquí siente o se reconoce en otra dimensión a veces, sueña pesado, despierta sin aliento, no se quiere ir a la cama, no descansas, tienes miedo o te sientes agredido y observado y escuchas ruidos en casa y cierras tus ojos y ves cosas que no quieres ver y entonces mejor los abres. Entonces pues así yo me sentía y me sentía que yo estaba en la cocina y volteaba y hasta se me pone la piel chinita. La verdad es que preparar esta presentación fue todo un reto para mí porque mientras más indagas, pues más abres esos portales y lo que yo quiero es cerrarlo. Pero si yo les puedo ayudar en algo, la verdad es que pues por eso estamos aquí todos, ¿no? Para ver si podemos ayudar. Dice Flor, nos pasó en casa algo feo, feo y no quería que llegara la noche y no podía estar en lugares oscuros. Justamente eso es lo que hay que trabajar hoy porque de verdad es que es horrible estar alerta todo el tiempo y no saber ni por dónde te va a llegar y luego ni ves nada porque es pura energía, pero en realidad es que se siente la energía, todos somos energía y eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces vamos a, déjenme quito esto que me estorba. Y bueno, los terrores nocturnos afectan casi al 40% de los niños, pero ¿qué hay de los adultos? Porque a los niños a veces les podemos decir, es tu imaginación o no les hacemos caso o nosotros los podemos ver hablando con alguien y decimos, es su amigo imaginario, pero en realidad es que ellos, aparte de todo, son muchísimo más sensitivos o más sensoriales o más perspectivos y a lo mejor sí están hablando con alguien y a lo mejor y ese, o sea, ¿saben? La verdad es que no es locura, existe. Y a mí me pasó, yo nunca había tenido este tema de energías y portales y todo, pero me pasó que en febrero yo estuve en un lugar que sentí que ahí abrí ese portal y la verdad es que no fui la única que vio algo, era una energía femenina, pacífica, pero medio tétrica y yo lo vi y en ese momento cuando lo vi, yo siempre he creído en esas cosas, pero cuando lo vi siento que abrí tanto ese portal que sentí que las energías ya me estaban siguiendo a mí también y eso fue en Playa del Carmen. Entonces, pues yo ya estoy en la Ciudad de México y dije, no es posible, me lo traje y seguramente se han sentido así y la verdad es que no se me ha quitado la piel chinita porque este tema la verdad es que es un tema... Oye, Lore, dime. Una pregunta, ese que como dijiste nunca, como escalofría antes y todas esas cosas, ¿no jugabas de pequeña la tabla pública? Jamás, jamás, jamás. Y yo la verdad es que siempre he dicho que soy una bruja, pero de las buenas, de energía blanca. Entonces, o sea, similar atrae similar y yo jamás he atraído cosas así. No veo películas de terror, no veo series de Walking Dead y Zombie. Por lo mismo, porque yo la verdad es que soy muy así, prefiero no meterme en temas de miedo. Porque los portales que traen es porque algo le está pasando, no es lo subconsciente. Por eso es importante canalizar nuestra energía. Sí, y justo es lo que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Y me dice aquí, este, Dania Guba. Si quieren pueden prender sus micrófonos y su cámara, cinco minutitos, para que me platiquen y en lugar de que me lo escriban acá, que dice Dania. Me pasó hace un tiempo, hace como dos años, hace poco, pero a veces tengo sueños de literal película de terror y mi niño tuvo hace seis meses terrores nocturnos. También vamos a ver cómo podemos, qué aceites esenciales nos van a ayudar a elevar las frecuencias y nos van a ayudar a terminar con esos terrores nocturnos. Yo espero que les funcione lo que les voy a decir. Porque, como dice Gabriel, hay que canalizar, hay que canalizar toda esa energía. Y la verdad es que es lo que yo les digo. Yo jamás me había metido en temas de miedo. Y ahora que estuve haciendo esta presentación, me cayeron algunas pedradas y dije, ok, tengo que checar esto. Entonces, los terrores nocturnos no son lo mismo que las pesadillas. ¿Por qué? Porque en las pesadillas te despiertas y recuerdas fragmentos de tu sueño y dices, ay, ya pasó. Y a lo mejor y sí te quedas todo el día como con esa cosquilla. Jorge, me voy a levantar un poquito y no me tardes, ¿está bien? ¿Qué? Me voy a levantarme un poquito, no me tardes. Sí, Gabriel, gracias. Y entonces, tú puedes recordar esos fragmentos y despertar y decir, wow, qué bueno que fue un sueño. Pero un terror nocturno, o sea, puedes no despertar y seguir con esa sensación o puedes percibirlo estando despierto. Entonces, te ves como en la primera foto, ¿no? Sentada en la cama, así con cara de terror. O con los ojos muy abiertos porque estás alerta, te respiras y respiras rapidísimo, sientes que el corazón te está súper estallando, estás toda roja y tus pupilas dilatadas y despiertas súper confundida porque no sabes si estás en la realidad o estás en otra dimensión o en dónde estás parada, ¿no? Y es muy difícil consolarte. Mi último sueño fue lo que me llevó a hacer unas limpias energéticas que más adelante les platico. Pero de verdad, yo me desperté así del brazo de mi novio llorando de que no podía, ya no me quería dormir y así. Fue horrible. ¿Y saben en dónde nosotros nos encontramos? Todos conocemos el quinto sueño, ¿verdad? Pues el quinto sueño, yo en la investigación que estuve haciendo, se llama N3. Es la fase en donde más profundo caemos. Entonces, sincronizamos con otras dimensiones. Y es ahí cuando se desprende nuestro cuerpo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque seguramente han escuchado de parálisis de sueño, que es como la imagen que tenemos acá. Cuando nosotros estamos tan profundamente dormidos, hay personas que tienen el potencial de darse cuenta cuando estás dormido y de otros no. Y atravesamos portales. No sé si les ha pasado que se despiertan del sueño, pero en realidad siguen soñando y entonces se vuelven a despertar del segundo sueño. Entonces, es cuando tú ya caminaste o te fuiste y cuando tú te desprendes de tu cuerpo y tienes luz y todo, es cuando las energías se aprovechan de eso. Entonces, es un trastorno que pasa durante el sueño N3. Esa es la fase más profunda de nuestro sueño. Y pues la verdad es que es algo que no deseamos las personas o los niños, pero pues hay energías, como les digo, que están ahí viendo a ver en qué momento pueden tomar un poco para alimentarse de nuestra energía. Y bueno, en estas dimensiones me encontré con tres clasificaciones. Y son tres seres, bueno, tres niveles de seres no físicos, que son los espíritus, los fantasmas y los duendes. Yo la verdad estoy a favor de los duendes porque siento que son buena onda. Y los espíritus, pues ayudarles y todo, pero los fantasmas ya no me caen bien. A eso sí, la verdad es que yo les rezo, les pongo su velita y por favor que se vayan. La verdad es algo súper tétrico cuando lo ves. No sé si alguien aquí ha visto algo. Mira, yo he visto en muchas historias, los espíritus y fantasmas electromagnéticos se transforman en malignos. No es conveniente que pueden soñar y a veces, bueno, pasa eso sí, porque cuando duermes y sueñas algo feo, se llama la proyección astral viajas en varios sueños. Pero tu cuerpo físico se queda en la cama. Pero tu alma esencial que la proyección astral viajas de sueño a sueño. Exacto. Y yo tuve un viaje astral hace no mucho, pero yo en mi viaje astral percibía a una energía gris que me tapaba la boca para que yo no gritara. Y entonces corría a mi cama y en el momento en el que llegaba mi cuerpo me desperté. Y en ese momento yo vi un espejo en frente de mi cama y en mi sueño yo dije, no existe ese espejo. Y entonces fue cuando me vi asustada. Y en ese momento me di cuenta que este guía, o sea, tuve como tres sueños distintos dentro de uno horrible y yo sabía que ese ente quería tomar posesión de mi energía o algo. La verdad es que yo también no puedo hablar y gritar, dice Erika. Luisa me dice, mi niño siempre ha padecido de eso. Incluso dice que escucha voces que le dicen que nadie lo quiere, que nosotros lo odiamos y no es verdad porque lo amamos. Sí, son energías súper negativas. Por acá me dice, a mí me llegó a pasar durmiendo no poder moverme. Y si me movía, solo sentía que vibraba mi cuerpo. Abro los ojos y veo sombras negras en mi techo. Es horrible. Erika, es horrible. La verdad es que esa vez que yo les dije de Playa del Carmen, yo estaba con mi novio y él fue el que me dijo en la primera noche, porque nos fuimos a un Airbnb, y me dijo que se le había como subido el muerto, ya sabemos, ¿no? Y fue él el primero que lo vio, que era una energía femenina. Y sí, se te sube el muerto y yo estuve súper intranquila. Se le subió la muerta. Ahora sí que se le subió la muerta, pero no fue horrible. Y bueno, vamos a continuar para poder llegar a cómo Erika y todos nosotros que tenemos esas experiencias horribles, cómo podemos, o bueno, a mí lo que me funcionó, para que parara. Entonces vamos a continuar. ¿Por qué me encuentro con esas energías? Todos somos energía. ¿Pero en qué frecuencia estamos vibrando? Y ahí es una de las pedradas que yo les dije que me pasó. Yo la verdad siento que vibro en frecuencias muy altas y que soy positiva y soy alegre y todo. Pero en el momento uno en el que yo dejé abrir ese portal, fue cuando mi energía y mi frecuencia bajó. Bajó a esos niveles en donde están esas energías de bajas frecuencias. Me dice, Vero, a mí me pasó ayudar a una nena hablando sola. Y cuando me acerqué, se quedó callada. Me la quise llevar de lugar y al voltear y querer salir de la habitación, se me puso de frente. Te juro que son temas que la verdad, gracias a todos por estar aquí, seguramente son temas que también les importa cómo tratarlos. Porque no podemos vivir así. No se puede, es terrible. Entonces, ¿en qué frecuencia estamos vibrando? Lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en qué frecuencia estamos vibrando y qué provocan las bajas vibraciones. El estrés, el insomnio, la depresión y la tristeza. Cambios en el entorno y cambios emocionales. Yo la verdad es que, pues por eso les digo que me cayeron varias pedradas, porque según yo, ni soy estresada, ni tengo insomnio, duermo perfecto, no estoy deprimida ni triste. Y cambios en el entorno, pues sí han habido, obviamente, y más en esta cuarentena. Y ahí fue cuando dije, ok, eso me baja frecuencias y me hace estar a nivel. Y cambios emocionales. Entonces hay que también tratar de ser conscientes de cómo es que nuestro ser está vibrando. Me dice Itzel, creo que deben de entender que el nivel se encuentra de todo lo que está hablando, porque no es de película. Es un tanto complejo el tema. La verdad sí no es de película. Yo antes decía, no es cierto, pero pues claro que sí. Y bueno, yo no me quiero enfocar en lo negativo, porque todos estamos aquí viendo cómo sanar esa parte. Entonces, la diapositiva cambia a luz. ¿Cómo elevamos nuestras frecuencias? Seguramente ya sabían, y si no lo sabían, yo les dejo aquí una tabla de referencias de los aceites esenciales que elevan la frecuencia. Primero que nada, les recomiendo que usen rosa. Yo ya no puedo vivir sin mi rosa. La verdad es que mucha gente me puede decir, oye, pero es que rosa es carísimo, pero si tú haces bien las cosas en la terra, tus puntos te pueden dar todos los aceites que necesitamos y no nos va a salir caro. Nos van a salir en 50 pesitos nuestros aliados para estos temas. Entonces, yo lo que hago es que me pongo rosa en el corazón antes de dormir. Y hago una pequeña frase agradeciéndole a la rosa por abrazarme y por cuidarme y porque está elevando mis frecuencias, etc. Entonces, lo primero que les recomiendo es que se compren su rosa y su Juniper Berry. El Juniper Berry, o Valle de Nebro, han sido mis mejores aliados en esta época de que yo tuve terrores nocturnos. Y no quiero como adentrarme mucho, pero les voy a platicar el por qué yo estoy haciendo esta presentación hoy con ustedes. Justo me mudé hace un mes y en donde yo estaba viviendo antes, había un ser, era buena onda y le puse Martita. Y entonces Martita de repente andaba por ahí, caminaba y la última vez que yo me enfrenté a Martita y fue la primera vez en mi vida que me enfrenté a Martita, yo estaba sentada de cuenta así, con la computadora trabajando y volteé y de repente empecé a ver cómo se estaba cerrando la puerta. Y yo dije, ¡Ay, no manches! ¡Ay, esta Martita! Y entonces no me gustó cómo yo me sentía y golpeé la mesa así como de ¡Ya te vi! Y la puerta se paró, se detuvo. Entonces, pues no les digo que enfrenten a esas entes o seres o energías, porque pues uno nunca sabe, ¿no? Yo no me quiero meter en que ustedes los enfrenten. Yo lo hice porque me sentí en confianza. Pero en ese momento, bueno, me mudé y ahora vivo acá en donde estoy dando la presentación y la primera noche habían 13 energías diferentes en mi cuarto y era el mismo cuarto, o sea, yo estaba en el lugar en el que duermo, mi novio estaba junto a mí en donde estaba y yo estaba entre despierta y dormida con 13 energías y una de ellas que era como la que los mandaba a todos y yo le puse que era el sombrerero loco como el de Alicia en el País de las Maravillas. Y el sombrerero loco se estaba burlando como de mí mientras que otros tres espíritus en el techo me jalaban del pie y yo sentía muchísima pesadez en mis piernas. O sea, me desperté porque yo creo que ya no podía más con eso y yo me estaba en mi sueño apoyando el novio de mi novio. Entonces, el sombrerero loco se daba la vuelta a la cama y empezaba a molestarlo también para que él se asustara y yo dejara mi pilar o lo que me estaba dando la fuerza o algo, no sé cómo explicarlo. y habían 13 energías pero tres de ellas en frente de mí tipo Jack el muñequito que trae su corbatita de esquelético así viéndome los tres todos riéndose, jaloneándome cuando me desperté literal mi cama estaba descendida perfectamente no es de que pateaste las cobijas no es de que nada, mi cama estaba descendida perfectamente y seguramente yo me pegué pero tenía un moretón en donde me estaban agarrando del pie o sea, aquí me estaban jalando y yo tenía un moretón aquí y dije ok, no lo quiero relacionar pero pero qué onda, ¿no? o sea, yo no lo tenía ayer y hoy ya lo tengo entonces eso fue horrible y yo le dije a mi suegris que que ella me ayudó a quitar a quitar esas energías con una limpia que ahorita yo les voy a decir cómo y ahorita me dice Mónica Popoca qué buen tema yo por algún tiempo de estrés hace unos 25 o 20 años seguido me pasaba el ver sombras escuchar gruñidos y lo más impresionante fue cuando en mi noche una noche mi hijo comentó que había un payaso que no lo dejaba dormir y al abrir yo los ojos entró una sombra en la pared la solución es buscar cómo generar todo tu entorno positivo y por supuesto me hacía falta doTERRA claro y luego dice Dani a mí literal me tiraron de la cama está cañón porque hasta que no nos pasa no lo creemos y a mí me podrían haber dicho que estoy loca pero sí gracias a esta presentación ya me doy cuenta que no estoy loca porque hay gente que también le pasa y está cañón entonces yo lo que no quería era volver a soñar feo y aquí les dejo lo que hice ¿no? entonces me pongo rosa en el corazón todas las noches y Juniper Berry lo que hago es me pongo una gota en el dedo gordo del pie que es el punto de reflejo del cerebro entonces me doy un masajito pero literal de que junto a mis pies y me hago así con el dedo gordo del pie para que el Juniper Berry absorba y estimule mi cerebro porque el Juniper Berry ayuda con miedos irracionales entonces a todos los que nos pase o si tienen hijos que les pasa o sobrinos etcétera pues el mejor regalo del mundo va a ser su rosa y su Juniper Berry y bueno aparte la rosa hace mil cosas pero la rosa es el aceite esencial que más frecuencia tiene o sea más elevada entonces tiene 320 MHz nuestro ser y si alguien sabe aquí más que yo porfa que me diga pero lo que yo tengo entendido es que nuestro ser en altas frecuencias llega como a 180 MHz entonces la rosa nos está ayudando a elevarnos todavía más esas frecuencias por ahí me dice Erika yo suelo relacionar eso que me llegó a pasar porque estaba estresada y cansada pero nunca me nunca nadie me dijo por qué sentía eso pues es lo que les digo las frecuencias bajas atraen frecuencias bajas ¿no? similar atrae similar lo que te choca te checa todo eso existe entonces hay que elevar nuestras frecuencias y pues estos son los aceites esenciales que yo les recomiendo el icriso el ravenzara lo podemos encontrar en el ECR entonces el ECR trae ese ese aceitito bueno es una mezcla sabemos entonces trae ravenzara también podemos usar ECR podemos usar lavanda manzanilla romana tanaceto azul podemos usar deep blue que trae tanaceto azul ¿no? o me parece que el jarropon también tiene tanaceto azul melisa valla de negro o juniper berry menta y albahaca entonces ya sabemos rosa en el corazón gracias rosa porque estás ayudándome a elevar mis frecuencias juniper berry gracias por ser mi escudo protector para los sueños entonces eso es lo que yo hago y aquí les dejo otra sugerencia lo que yo hice fue agarrar mi difusor y unas velas blancas y pasar por todos los espacios de la casa y decirle a mi a mi hogar de hogar yo quiero amor te quiero dar amor esto es luz somos aquí mi energía es lo lo más importante y nada puede como saben ustedes a ver que se idean eso es lo que yo hice y pasé y puse difusores con incienso y rosa incienso y geranio en toda la casa y aparte prendí mis velas blancas y traté como de dar darle un poco de luz o camino a esas energías perdidas entonces oye Lore perdón por intervenir dime es conveniente que use la salvia la salvia a los espíritus ahuyenta si tú pones algo que te bueno una cosa como un estopa o algo lo prendes con el tubo de salvia y haz esto para que se vayan los espíritus yo he visto así si como un copal ¿no? también para limpiar el espacio sí todo ahora sí dice Erika puedes compartir la presentación completa para tomar fotos no te preocupes ahorita yo les escribo mi teléfono 36439917 y mándenmelo digo mándenme un whats ay ¿qué estoy diciendo? bueno ahorita se los escribo o si alguien me puede ayudar Diego por ahí o alguien que me ayude a escribirlo y les voy a seguir platicando lo que yo hice el incienso es muy bueno para muchas cosas que ya sabemos pero también es bueno para ayudarle a las energías estancadas a encontrar su camino entonces pongan su difusor en casa con incienso y geranio pónganselo en el cuarto al niño pongan gracias Flor que dice que es un excelente tema y tips gracias Flor y también lo que les recomiendo para elevar sus frecuencias es meditar yo tengo un grupo de meditación al que guste vamos en el día 16 me parece y cada 21 días se empieza una nueva sesión meditar el amor todo lo puede hay personas que tal vez no se dan cuenta que están soñando pero si eres de los que se dan cuenta que estás soñando lo que les recomiendo es que y eso lo vi en un sueño que tuve que yo siempre sueño con demonios no sé por qué y yo les digo que no veo películas de terror ni nada pero era un demonio literal demonio así cara roja gigantesco destruyendo todo todo en fuego así apocalipsis y el demonio agarraba a las personas de aquí los levantaba y los pulverizaba y entonces todos estábamos en fila tratando de entrar a un local para que no nos agarrara el demonio y entonces el demonio me agarra me levanta y yo lo primero que hice fue decirle yo te amo todo está bien ¿sabes? le di amor el demonio me dejó en el piso sin lastimarme y se fue a destruir todo lo demás entonces también por eso yo les dije el amor aquí se los escribo el amor todo lo puede entonces aunque estemos soñando hay que tratar de darle amor a todas suena suena ilógico y suena un poco incongruente darle amor a las energías que nos quieren destruir pero pues el amor todo lo puede y lo sabemos restar por las energías atoradas por las energías que no han podido encontrar su camino y están por ahí divagando por la vida sin tener nada que hacer más que molestar ¿no? darle luz al hogar otra de las cosas que yo hacía era cerrar los ojos visualizar cómo de mí salía luz tanta luz que recorría todos los rincones de mi casa todos los rincones de mi casa gracias Flor por ayudarme entonces estoy viendo aquí unos mensajes entonces todos los rincones de la casa y ¿saben qué? mi luz se detenía en el pasillo y entonces yo dije ok ahí es donde la energía negativa puede que esté atorada ¿no? en ese rincón entonces yo cerré mis ojos otra vez saqué mi luz y otra vez peiné toda la casa tratando de visualizar cómo mi luz estaba abarcando todo el espacio y ahora sí no este no se detuvo en ese pasillo entonces vamos a darle luz y energía positiva a nuestro entorno y por aquí dice te entiendo la idea creo que darle amor si no esa energía negativa te lleva más hacia la mala vibra si lo que entendí es que claro si tú tienes mala vibra con la mala vibra es como cuando alguien pelea si te gritan y gritas el otro grita más fuerte y el otro también y entonces nunca van a terminar pero el amor va a cambiar las cosas y qué más podemos hacer limpiezas energéticas si en su caso es muy 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 intenso les recomiendo que me escriban y yo voy a ver de cómo de qué forma me puedo conectar con la persona que me hizo las limpias a mí porque limpió mi casa y me limpió a mí entonces si ustedes después de hacer todos estos tips que les estoy dando siguen sintiendo esas energías o teniendo esos sueños pues contáctenme y yo con mucho gusto veo la forma de que podamos hacerles una limpia también obviamente obviamente seguramente cobran las sesiones ¿no? a mí mi suegrita hermosa que amo me ayudó con eso o sea ella conoce a esas personas y me hicieron las limpias que necesitaba de hecho en la segunda limpia sí le dijeron que había un espíritu entonces ahí fue cuando dije ok no estoy loca y en la cuarta limpia porque sentí que regresó el espíritu chocarrero porque ya después me dijeron que era un espíritu chocarrero que prendía todas las casas de la de la de mi perdón todas las luces de mi casa y yo justo las había ido a apagar entonces yo le dije a mis suegris le dije ay regresan estas cosas y entonces me volvió a hacer otra limpia y en la limpia otra vez salió que había un espíritu chocarrero y yo dije es que si abrí este portal entonces fue horrible y aquí me dice Flor en casa vino una persona a hacer una oración gracias a Dios descansamos pero yo aún si estoy sola no puedo dormir con la luz apagada vamos a usar la rosa Flor y vamos a usar el Juniper Berry y Liana me pregunta el Juniper Berry en donde se pone en los dedos gordos del pie en los dedos gordos del pie son los puntos de reflejo de nuestro cerebro entonces el Juniper Berry yo me lo pongo en el dedo gordo para estimular ese escudo protector y que mi cerebro esté tranquilo por así decirlo al momento de descansar y poder dormir y por aquí me preguntan algo del calendario permítanme un segundito bienvenida a escribir ah ok bienvenida Erika mucho gusto y entonces que más podemos hacer después de todo lo que ya les dije pues meditar visualizar nuestro hogar lleno de luz darle amor a esas energías poder rezar por ellas prendan una vela blanca pongan su incienso y su geranio pónganse rosa en el corazón Juniper Berry en los pies difusores por todos lados la verdad es que los difusores me han ayudado mucho a descansar y ya en todo caso pues limpiezas energéticas vale y bueno todos somos seres espirituales en una experiencia humana entonces no hay que no hay que olvidar eso hay que tomar en cuenta que somos energía y hay que tratar de canalizar esa energía en donde tiene que ir ¿no? que es en lo positivo en el amor en abrazar nuestra luz para que esa luz pueda guiar el camino de otros y dice Flor ahora la niña me dijeron limpiar con agua bendita ruda creo que se llama la planta orando usando una oración la consigo y te la mando Lore para que la compartas sí Flor porfa porque a mí me dijeron una vez haz una oración la verdad es que con esa vez tuve porque hablaba de que el demonio y no sé qué entonces yo dije no la quiero estar repitiendo tanto pero es para darle un camino a esas energías y también algo muy importante que se me estaba pasando decirles al dormir cierra tus chakras ¿cómo se hace esto? tenemos siete chakras coronilla tercer ojo garganta plexo solar acá más abajito y el de la raíz que la verdad ahorita no me acuerdo mucho ¿no? de los nombres completos dice Dania que el romero también limpia la energía sí y la melaleuca ahorita les voy a dar otro tipsito entonces antes de dormir cierra tus chakras así de cierro mi luz cierro mi poder cierro mi energía o sea no como a nosotros ¿no? sino a esos a esos entes que nos están siguiendo entonces cerrar nuestros chakras y aquí como dice Dania el romero es muy bueno ¿sí? el romero en la planta de los pies ¿ok? dice en planta pues tenemos romero endoterra ajá entonces hagan un spray con incienso geranio un poquito de rosa yo sé que la rosa pues puede ser como les decía para muchos es costoso pero si hacemos bien las cosas endoterra y nuestros puntos nos lo van a dar gratis entonces poner un poquito de rosa poner Juniper Berry y rociar los espacios si no tienes un difusor todavía rocía los espacios con los aceites que tengas bendiciendo y agradeciendo que están la melaleuca también corta energías negativas entonces vamos a usar todos nuestros aceites a nuestro favor como siempre lo hacemos y en este tema tan importante pues tratar de compartirlo tratar de compartir esta información yo les digo que me costó trabajo hacer la presentación porque mientras más leía más chinita se me ponía la piel y menos quería yo indagar en el tema pero pues es un tema importante que compartir entonces ya tienen mi teléfono si quieren la presentación por favor escríbanme un whatsapp ahora sí dura un poquito más esta presentación pero me encantó verlos me encantó convivir con ustedes y poder estar aquí apoyando de algún modo Matiwa Florerena Ileana Lu Gabriel Patricia Reyes Diego Mariana Luisa Mónica Berito Isis muchas gracias y si tienen alguna alguna contribución para terminar el tema pues por favor abran su micrófono bueno yo te quiero platicar Lore algo algo que que me ha sucedido bien interesante fíjate que mi alarma de de reloj está programada a las 7 de la mañana entonces como el celular y como ahorita no hemos ido a trabajar y el celular te ayuda como alarma también pues la apague a veces se enciende sola la alarma a las 7 de la mañana solita o a veces a las 7 de la noche y también a veces cuando voy a apagarla se apaga antes de que yo llegue a apagarla pero quiero contarte que no no tengo sensaciones feas no tengo no sé no me provoca nada no me provoca malestar sino me provoca curiosidad que está pasando ahorita o que estoy generando también me encontré eso sí me sorprendió me encontré una cáscara de huevo en el bote del agua que yo que yo dejé para trapear en el cuarto de lavado entonces cuando tiré el agua me encontré la cáscara de huevo y dije Dios que hace esto aquí porque el cuarto está en la azotea pero así acomodada como que si lo partieron y acomodaron el huevo la tapa bueno uno con otro así embonadito y este y dije ay que cosa tan extraña que extraño que hace esto aquí tiré el agua en el lavadero y me encontré con esa cáscara de huevo y que otra cosa me ha sucedido ah pues me encontré un billete de 100 pesos en la cama como con un triangulito ¿cómo con un triangulito? podemos creerlo o sea como hecho un triángulo sí 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 y yo pensé que era una que era una como etiqueta del sobrecama y estaba así doblado el billetito muy extraño ese tipo de cosas sí ese billete me sorprendió tanto y la cáscara de huevo también que dije ¿qué es esto? ¿qué? 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 ¿no? y bueno ¿sabes qué puedes hacer? como ver los mensajes porque el huevo o sea es lo que yo percibía ahorita de tu historia el huevo limpia energías supuestamente ¿no? que te limpia ajá ajá porque el triángulo es como un un símbolo de pues no sé qué palabra usar porque no es un símbolo de poder pero lo usan mucho en símbolos en simbologías como de fuego de iluminatis como son son mensajitos ahí que tú puedes ir como checando y pues hay que hacer lo que nos dice aquí María del Carmen Esquivel que hagamos la oración del San Miguel Arcángel que hagamos todos los tips de los aceites y pues si no sientes mala energía cuando te pasan esas cosas qué bueno pero también hay que tratar de ayudarle a esos espíritus porque seguro son espíritus a encontrar su camino y a que no estén por ahí divagando en nuestros rumbos porque ¿y qué crees también? el piano de mi esposo le cambian el cable haz de cuenta que tiene un pedal para sonar él es músico y le cambian el cable a otro orificio y entonces luego él trata de tocarlo y no suena y dice ¿por qué no suena? y lo revisa y es que le cambiaron el cable pero me parece algo tan poderoso porque son son como que cosas muy ay como para mover el 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 este como para activar la alarma del tele del perdón del reloj como para mover un cable del lugar como para cortar un huevo a la mitad como aparecer y ahí tengo el billete tengo el billete de 100 pesos entonces como que da pena de pronto platicar esto ¿no? porque no van a pensar que estás como que loca pero como estamos Gerardo y yo lo estamos viviendo y lo estamos experimentando me dijo a él también que le pasó y dice ay ahora sí me puse chinito porque iba a apagar el teléfono y que me lo apaguen y a mí también me pasó ya entonces digo no es el teléfono el reloj la alarma del reloj y mira dice por ahí Dania tal vez sean duendes y a lo mejor sí porque a ellos les encanta andar haciendo sus travesuras y sabes que tal vez puedas hacer porque yo tengo en mi en mi lugarcito de tranquilidad tengo un duendecito muy chiquito en donde le pongo semillitas de girasol o le pongo hasta un botón que se me cayó un día que me gustaba y le dije ay pues de ofrenda o a veces cuando llego y le hago así en el sombrero entonces es que sí suena loco pero a lo mejor ir con una ofrenda o ponle algunos algunos cristales o piedras que te den energía como ofrenda para que se quede si no te molesta que esté pero si te molesta que esté pues ya vimos que podemos hacer ¿no? Sí no, no me molestan la verdad no me molesta y el otro día me apagaron mi meditación a media a media meditación y yo dije puede ser el teléfono puede ser que quiso entrar un mensaje pero pues que y sí y sí a la hora de poner el otra vez la meditación sí me puse chinita porque ahí sí lo sentí como que muy muy cerca porque estaba mi teléfono junto a mi cama y sí se siente feo se siente porque es desconocido para ti realmente eso es lo que más me ha impactado que me hayan que se quedó a la mitad mi meditación y eso es lo que más me ha impactado pero también el billete así dobladito también la cáscara de huevo el cambio de los cables pero me ha parecido sumamente interesante que dices wow hay algo hay algo más hay algo más ahí que nos acompaña y ya nosotros decidiremos decidiremos si queremos qué pasó perdón yo estaba viendo el teléfono esta forma eso es casi no es normal para que vean para porque a veces cuando ven así como el billete o cualquier cosa es la forma del fuego de satanás porque a veces si puede comparar muchas cosas si no ese es un triangulito no es así es un triangulito y no pienso que sea yo creo que cuando piensas en algo tan tan malo o lo vibras si como que si sientes feo pero fíjate que no siento feo yo creo que es una vibración de protección por como dice Lore el huevo significa una limpia como que te limpiaron como que estaba en el agua o sea como que es muy mucha como muchos mensajes y si como dice Lore cuando un huevo lo rompen lo ponen en un vaso con agua y estaba en una cubetota y bueno en la cubeta para trapear si te das cuenta Gabriel es bien interesante eso si como positivo el huevo sí pero la forma del triángulo del billete es por ejemplo que una persona que está ahí pues algo algún mensaje que le da sí pero eso es triángulo y lo que tú mostraste es una estrella corazón sí este es un triangulito un triangulito como así lo encontré ándale sí exacto tres partes sí sí Gabriel ay gracias Gabriel qué bello por interesarte en mi caso te mando un beso Gabriel igualmente a todos sí a todos qué bueno que estamos aquí tratando de entender estas locuras que nos pasan como dice Moni y estas alucinaciones que no sabemos si son o no son pero pues muchas gracias a todos por estar los quiero aunque no los conozca más que por aquí pero así les tengo un gran cariño y si esto les puede aportar algo pues qué bueno me da mucho por lo menos nos desahogamos ¿verdad Lore? sí muchas gracias claro que sí voy a usar todos estos aceites por supuesto sí y pues no se olviden de las demás clases del calendario y ya estoy preparando agosto entonces pues los espero próximamente y les mando un abrazo a todos un beso y que tengan un excelente fin de semana y muchas bendiciones y éxitos gracias un beso bye gracias bye bye